En Argentina, el aborto legal es tu derecho. ¿Sabías que la educación sexual integral es un derecho? La escuela tiene que ser un lugar seguro para hablar de prevención de abuso sexual, derechos sexuales, identidad, orientación sexual, vínculos, métodos anticonceptivos e interrupción del embarazo. El compromiso con la ESI es de la escuela y de toda la comunidad. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal, seguro y gratuito para no morir. ¡Que no va a costar, si no se va a caer, se va a caer! Para el cierre de este programa vamos a hablar con una docente e investigadora. Nos fuimos hasta la UNPAM, allí estuvimos hablando con Daniela Zajkowski. Bueno, ante la pregunta de qué es el poder, yo lo asocio a una serie de capacidades. Tenemos poder para hacer cosas y a la vez, y como contrapartida, el poder también se asocia a ciertas sugestiones o a ciertas constricciones. Hay, desde el punto de vista, digamos, de la teoría política, de la teoría sociológica, hay varias explicaciones acerca de lo que es el poder. Hemos, a través de las investigaciones que nosotros hemos hecho, hemos trabajado algunas de esas posicionamientos teóricos. Pero, básicamente, yo lo resumiría como eso, ¿no? Como algunas capacidades y algunos espacios y agenciamientos que tenemos para poder hacer cosas. Y, por otro lado, ciertas constricciones, digamos, estructurales, sociales, culturales que tenemos. Y, en este caso, particularmente, las mujeres, ¿no? Las mujeres, por ahí, por una cuestión de relaciones de género, estamos más atadas a ciertos mandatos culturales que hacen que los márgenes de poder sean un poco más acotados. Sin embargo, si lo miramos desde otro punto de vista, también las mujeres podemos decir que, en conjunto o en el movimiento de mujeres, todas las vertientes de los movimientos de mujeres, han logrado conseguir, obtener un montón de derechos que son los que, por ahí, nos capacitan para tener esos poderes y para ejercer esos poderes. En principio, las primeras luchas por hacerse de poder en cualquiera de sus manifestaciones empezaron, podemos situarlas en las sufragistas, por ejemplo, que lucharon en su momento por el poder político, por participar del poder político, por participar de la representación política en esas democracias que iban naciendo a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX. No son luchas que ceden de un día para otro, son luchas que tardaron mucho tiempo. En nuestro país, recién, a mediados del siglo XX, las mujeres pudimos acceder al poder político, tanto en su faz pasiva como en su faz activa. Sin embargo, y ahí están ciertas paradojas también del poder, recién, casi finalizando el siglo XX, la participación política de las mujeres se masificó en términos de que por lo menos se obtuvo un cupo del 33%, de un tercio del poder político. Sin embargo, no es tan real ni es tan realizable ese poder político porque, en definitiva, las mujeres hemos tenido que seguir luchando hasta obtener, por ejemplo, la paridad. Y la paridad es un concepto muy esquivo, es muy fácil ser, digamos, nos propone una cuestión muy reduccionista de que vamos a ser 50% mujeres y 50% varones y ahí aparecen un montón de otros problemas que tienen que ver con el poder en esto de la agencia o las capacidades y con esto de las constricciones o de las restricciones. Llegados al punto de que tenemos un cupo, no solamente electoral, que tenemos una paridad y que tratamos de visibilizar que somos el 50% o un poco más incluso de la población mundial o de la población de cualquier grupo social, nos encontramos con que los mecanismos que nos dan, por los cuales luchamos y que nos dan cierto poder, como puede ser el cupo, como puede ser la paridad, en definitiva, no terminan de cerrar las brechas de desigualdad. Por ejemplo, nadie discute que tuviéramos que luchar por el cupo ni nadie lo discute al tema de la paridad. Pero, en definitiva, esa situación que pareciera en los papeles de paridad política y de paridad en la representación y en los recursos que tiene y distribuye una sociedad, resulta que tampoco ese mecanismo termina de cerrar las brechas de desigualdad. Me parece que en la época que estamos viviendo y justamente la primera vez que en la Pampa se va a aplicar la ley de paridad, nos tendría que hacer pensar en términos de relaciones de género qué ventajas trae este mecanismo y pensar por qué, a pesar de lo interesante que es la paridad y hablar de paridad y tener paridad en varios sentidos, las mujeres terminamos estando en el segundo lugar de las fórmulas. Eso quiere decir que no es tan transparente el mecanismo de la paridad como para llegar a una igualdad real entre mujeres y varones. Lo que a mí me parece interesante de la paridad es que, por lo menos, exige que en cualquier lugar, en cualquier espacio social, la gente se acostumbre a ver distintos cuerpos. Es el ejemplo de la foto. Sacamos a una mujer de la foto y la reunión entre sindicalistas o la reunión entre políticos se sigue entendiendo en términos de la foto. Y, sin embargo, esos espacios no están visibilizando la paridad en los cuerpos. En una pequeña investigación que nosotros hicimos, planteábamos esto de que hay lugares, espacios sociales, como puede ser la legislatura o un consejo deliberante, que están bastante más acostumbrados a ver otros cuerpos. A diferencia de, por ejemplo, el Poder Judicial, que es mucho, primero, no hay paridad en nada, a pesar de que el Poder Judicial sea feminizado, pero no está acostumbrado, como poder político, como poder público del Estado, a mirarse en términos igualitarios. Entonces, ahí hay un problema. Estamos mejor en algunos lugares y estamos peor en otros lugares. Con lo cual, y como para volver a la cuestión del poder, el poder no es homogéneo, no es algo que se ejerza de manera homogénea, no quiere decir que todas las mujeres, porque se haya conseguido la paridad o se hayan conseguido los derechos políticos o porque tengamos garantizada, digamos, mediante una ley, la vida libre de violencia, en definitiva, esos derechos los vamos a poder ejercer. Hay mucha heterogeneidad entre las mujeres. Hay mujeres que podemos ejercer algunos derechos mejor que otras. Hay algunas mujeres, incluso, formadas, con trabajo, de buena posición, que no pueden ejercer los derechos porque, en definitiva, de eso se trata el poder, de tener ciertos márgenes y ciertos interticios por donde colarse y ejercer los derechos. Y otras veces, bueno, esos márgenes son mucho más acotados, esos interticios son mucho más cerrados y no permiten que podamos manifestarnos en toda la plenitud como seres humanos. Nos estamos despidiendo, pero les recordamos que este mismo programa se vuelve a pasar el día viernes y el sábado. Después quedará disponible en el canal de YouTube, CPTV Canal 2. Allí están todos los programas de Gotas a Marea. Ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene cuando abordaremos un tema que nos interesa a todas, el tema de la salud. Gotas a Marea